El tema de vivir solo o acompañado siempre se convierte en un complique, especialmente cuando usted tiene poco tiempo para desplazarse o por lo menos poco tiempo para hacer las compras. ¿Qué soluciones están llegando al mercado? Pues una de ellas es Mercadoni, una aplicación que le permite a usted, a través de su celular o de su computador, hacer compras, lo más importante, al mismo precio que usted tiene dentro de un supermercado normal y también con personas que van a escoger los mejores productos para que usted pueda consumirlos sin problema. Estoy con Francesco Lanzi en mi casa, me lo traje hasta acá porque él es el cofundador de Mercadoni. Francesco, bienvenido a mi casa y bienvenido a Versión Beta. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, contame un poquitico, ¿qué es eso de Mercadoni? Pues Mercadoni es una aplicación que nace desde hace un año, accesible por aplicación de smartphone, por Android o por iOS, totalmente gratuita o a través de una página web www.mercadoni.com.co y es una aplicación a través de la cual tú puedes hacer mercado directamente en la tienda en la cual quiera, en el supermercado, en el almacén que tú quieras y te la entregamos en donde tú quieras en una hora. Te cuento que acá tenemos dos equipos que son súper importantes para la garantía de la calidad de sus productos. El primero, el equipo de los pilotos, las personas que van a comprar y a mercar para ustedes. Entonces, de otro lado, el cliente mismo, a través de una nota a nivel de producto o instrucciones a nivel de pedido, es la persona que nos ayudará a seleccionar la fruta que él mayormente espera. Entonces, madura, pintón, lo que sea. Bueno, Francesco, me estabas diciendo que podíamos pedir lo que quisiéramos, yo tengo alguna necesidad de frutas y algunos otros elementos en mi apartamento, vivo solo, pero vivir solo no significa que no gaste nada, entonces entro a Mercadoni, es www.mercadoni.com.co, ¿cierto? Sí, sí. Listo. ¿Pero cambia mucho el costo versus ir a alguno de esos puntos? Pues lo mejor de Mercadoni es que el precio es exactamente igual. Dependiendo de la tienda en la cual se compra, se pagará un valor por la entrega entre 4 y 7 mil pesos y después los precios en vez de todos los productos adentro del almacén son idénticos a los de la compra normal de un cliente que ingrese y que compre directamente él. Entonces, tengo aquí la tienda, aquí me está diciendo que la última tienda que escogí está cercana a mi residencia y voy a escoger, empecemos por las frutas. Dice que las frutas eran, pero garantizadas. Garantizadas y quiero mostrarlo. Manzana, necesitaba una manzana. Perfecto. Y la bandeja por 6. Esa es la bandeja por 6. Listo, entonces voy a agregarlo. Uno sigue, por ejemplo, si quiere más productos. Ah, bueno, puedo ver más productos. Sí, señor. Se encuentran desde productos de la canasta familiar, productos de arrotes, se encuentran productos para la oficina, para el hogar. La idea es que muy pronto vamos a conectar la ciudad con todas sus tiendas, entonces vamos siempre, seguimos ampliando la gama de productos que tenemos, por lo cual muy pronto será posible comprar electrodomésticos y será posible comprar cualquier tipo de producto que le llegará en una hora como por magia. Aquí hay, ¿este precio está bien? Esa es parte de las promociones. O sea, 1.450 por fin. En este momento estamos haciendo promociones de este tipo, ¿verdad? Eso, entonces va a una bandeja de fresa y yo creo que ya, ah, bueno, y kiwi. ¿Puedo pedir kiwi? Claro. Si está en la página puede pedir el kiwi. Puedo pedir un coco, puedo pedir guayaba, uva. Exacto. Entonces voy a comprar jamón. Super. Listo. Entonces lo agrego. Listo. Y ya está. Tengo 5 productos dentro de mi carrito. Simplemente si hace clic por allá, te muestra el detalle. 23.140, la entrega es en menos de 2 horas y me dice 7.000. Exactamente. Puede agregar una nota directamente al producto y le escribe, por ejemplo, fruta poco madura o fruta para comer en 3 días. Así que el piloto directamente le damos así. Se queda para ti la nota acá y para el piloto en rojo bien grandote, cuando le aparece el producto para comprar, ve cuál es tu necesidad. Listo. Entonces vamos a comprar. Le voy a dar pagar. En este momento se empiezan a registrar la información necesaria, por lo cual agregar la dirección de entrega. Hay 2 formas de pago, eso no habíamos dicho antes. Puedes pagar en efectivo a la entrega o con tarjeta de crédito al momento de la compra. Acá te muestra cómo lo compraste, qué indicaciones has dado y sabiendo dónde está en el proceso, si ya va comprando, si va en camino entregando. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, que te traigo las compras. Ok. La nota como la pediste. Listo. Jamón, fresas, kiwi. Y listo. Ah, y las naranjas. Sí. Ya, eso era todo. Ah, listo, excelente. Todo su cuidado, chao. Muchísimas gracias, que estés bien. Bueno, Francisco, fueron en este momento 40 minutos. Aquí tengo las fresas. ¿Te di fresas maduras para jugo? Maduras para jugo. Están perfectas. Todas las fresas están bien. El jamón, que el jamón es sin problema. O sea, llegó sin complicaciones. Sí. Y se supone que aquí estarían. Que están bien. Están los kiwis. Llegaron 2, 4, 5 kiwis. Los kiwis los veo... Más o menos eran 500, que eran muy bien, ¿me acuerdo? Sí, están perfectos. Tenemos la naranja, que no había la otra. Entonces, me trajeron estos, que son 4. Y finalmente, eso sí fue lo más barato de toda la compra. 1.700 pesos por estas 6 manzanas. ¿Recomendaciones para aquellos que usan Mercadoni? Pues la primera recomendación es, no tengan miedo a escribir cosas, a agregar detalles. Lo más detallado es su pedido, lo mejor le va a llegar a la casa. Vale, Francesco. Muchísimas gracias por venir a mi casa, por ayudarme a hacer este pequeño mercado y siempre bienvenido a Bersin Beta. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.